Mira, las re-inscripciones después de haber realizado los llamados se realizaron el lunes, martes y miércoles. Terminamos hoy de llenar todos los cupos. Las re-inscripciones que solicitamos a la población y que brindamos a la población que viniera nuevamente a ocupar lugares que nos faltaban, que eran 459 cupos en todas las disciplinas. Habían algunas que ya estaban sin cupos, con lista de espera, patín, teníamos lista de espera, en gimnasia artística tenía lista de espera y en formativas con las niñas teníamos lista de espera. No hubo llamado. Hubo determinados llamados para matro, algunos cupos que quedaban en pileta y en algunas otras disciplinas, en básquetbol que queríamos fomentar un poco más y seguir desarrollando esa disciplina. era donde más cupos faltaban. Teníamos cupos abiertos en actividades de adultos mayores y en discapacidades que siempre está abierto ese cupo. Bien, ¿cuándo van a empezar estas personas que se re-inscribieron? Ya, ya empiezan sus clases porque ya fueron, eligieron sus lugares, sus horarios, ya fueron contactadas e incluidas en las listas de distintas disciplinas que eligieron y ya comienzan las clases, excepto por supuesto las de pileta. Gracias. 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 Gracias.